El Míster ha dicho que habéis sido valientes porque se ha ido preso en la equipa arriba. Eso también ha causado que a las contras el Córdoba en la segunda parte nos ha hecho muchos daños. ¿Tú crees que si no se hubiese sido valiente y se hubiese esperado atrás el resultado hubiese sido lo mismo? ¿Se hubiese perdido igual? ¿Cómo lo ves tú? No lo vamos a saber porque al final el partido ya ha pasado y no sabemos lo que podría haber pasado. Nosotros hemos venido aquí a mostrarnos, como siempre nos mostramos, un equipo valiente. Un equipo que sale arriba a presionar, un equipo que intenta presionar en campo contrario. Jugar lo más imposible en campo contrario. Y bueno, yo creo que hasta el segundo gol de ellos, yo creo que el equipo que ha sido un toma de daca. Porque ellos han tenido tres ocasiones, cuatro, y nosotros hemos tenido tres, cuatro también. Ellos han metido dos, nosotros no. Y el segundo gol nos ha pesado un poquito y nos hemos ido al descanso con 2-0. Y bueno, luego la segunda parte sí que hemos empezado, yo creo que bien, hemos empezado otra vez bien. Pero bueno, al final contra estos equipos que dominan muchas fases del juego, tanto a nivel posicional como a nivel de transiciones, pues nos han matado. Nos han matado a las contras en jugadas que nosotros no terminábamos. Y bueno, la verdad que ha sido una pena, porque queríamos brindar a la gente que se ha desplazado aquí un buen partido. No ha podido ser, ¿no? Y como te he dicho antes, pues a pasar página pronto, que el domingo tenemos otra batalla en Chapín. En el primer partido de Liga, hablábamos, bueno, de ese golpe de realidad que recibió el EGREZ en el debut en la categoría, cuando hacemos 5 en Chapín. El equipo salió algo tocado mentalmente de ese encuentro. ¿Cómo puede afectar esta derrota al equipo? Porque entiendo que ya, bueno, se tiene la experiencia de la primera vuelta, ¿no? Bueno, sí, eso te iba a decir, ¿no? Que al final tenemos la experiencia del primer partido de Liga. Y bueno, y como te he dicho, pues hay que levantarse lo antes posible, ¿no? Porque el domingo, el sábado, viene el cacereño a casa y tenemos que hacernos fuertes en casa. Al final, este partido entraba en lo posible de poder perderlo. A lo mejor no con tanta contundencia, pero bueno, se ha dado así y ahora no podemos lamentarnos, ¿no? La verdad que nos toca levantarnos lo antes posible y trabajar y el domingo, pues, darlo todo. ¿Te queda la espinita de que habéis tenido esas ocasiones que se ha perdonado a lo mejor demasiado? Sí. De poder, ¿habéis metido a lo mejor algún gol ahí en Arcaja aunque se hubiese perdido igualmente? Sí, bueno, ya te digo que la primera media hora yo creo que ha sido un toma y daca de los dos equipos. No sabemos cómo hubiera pasado si nos hubiéramos empatado o si nos hubiéramos puesto por delante. Pero, bueno, al final lo que queríamos era ser ambiciosos e ir a por el partido e ir a por ellos. Y al final, pues, por una cosa o por otra, pues, nosotros llegábamos y no las metíamos. Y, bueno, ellos llegaban y te hacían mucho daño e incluso te metían gol. Una pregunta personal, Mario, hoy es tu cumpleaños. Primero, felicidades, 38 años. ¿Te veías con 38 años jugando un partido aquí con la micheta al Jerez, en el estado del Nuevo Arcángel, en un ambiente que se ha visto prácticamente de fútbol profesional, tanto por la afición del Córdoba como por la afición del Jerez desplazador? No, la verdad, bueno, gracias por las felicitaciones. La verdad que, bueno, no tenía en mente una edad para retirarme, ¿no? La verdad que es bonito tener 38 años y, bueno, visitar un campo como este, que es un campo de primera división, con nuestra afición, el Jerez, 500 personas ahí animándonos y aplaudiéndonos. Y la verdad que a nivel personal, pues, es bonito, ¿no? Tener ese reconocimiento particular en mi carrera deportiva. Entiendo que este partido de mayo era un poco un trámite, lo que hacías todos, tienen que pasar por la casa del líder, ahora mismo todo el mundo ha perdido aquí. Ahora empieza, digamos, la liga del Jerez Deportivo Fútbol Club. Estos días se ha ido lanzando ese mensaje de ambición de cada segunda vuelta. Entiendo que el mensaje sigue siendo el mismo. Sí, al final, lo que te digo, al final esto va a ser un tema de regularidad, ¿no? Si nosotros nos mostramos fuerte en casa, el equipo va a ir para adelante, ¿no? El tema es, yo creo que la primera vuelta en casa nos hemos mostrado bien. Chapin, yo creo, es lo que nos ha sostenido ahí ambiciosos. Y, bueno, tenemos que seguir en esa línea en la segunda vuelta y mejorar fuera de casa, porque al final es nuestra asignatura pendiente, yo creo, un poquito. Por último, te pierdes el partido, ¿no?, de Chapin. Sí, que tengo cinco tarjetas, sí.